Muy buenas, estás en Gabi Tutos. Vamos a ver en este vídeo cómo puedes rastrear, localizar y proteger al máximo con una herramienta de Google tu teléfono móvil. Esto lo puedes hacer dentro de la propia configuración de Google. Lo primero que tienes que hacer es iniciar sesión en Google, en tu cuenta de Google, a través del dispositivo móvil. Una vez hayas iniciado sesión a través de un dispositivo móvil, el móvil pasará a formar parte de tu cuenta de Google. Por lo tanto, podremos acceder dentro de Google cuenta, por aquí, en gestionar tu cuenta de Google y dentro de seguridad, el apartado seguridad de la barra lateral izquierda. Vamos a deslizar y vamos a encontrar una sección de tus dispositivos y básicamente se van a mostrar los dispositivos donde has iniciado sesión. Por lo tanto, ya tienen cierta vinculación con tu cuenta de Google. Tenemos justo debajo el botón de buscar un dispositivo perdido. Esta es la clave y esta es la herramienta de la cual te hablo. Como ves, actualmente me muestra mi teléfono móvil, que es el teléfono con el cual tengo vinculado a Gmail, el único teléfono que uso a día de hoy, ya que el resto los desvincule. Y aquí me sale la opción de pulsarle encima. Si le pulso encima, directamente me va a mostrar la batería que tiene mi móvil, también cuál es el modelo o el nombre que le he puesto a mi móvil y si lo has configurado. Y también veré un mapa bien grande con la ubicación. Yo lo tendré parcialmente censurado, ya que es mi ubicación. Pero aquí podré ver un mapa y por lo tanto voy a poder ver dónde se encuentra el móvil actualmente a tiempo real en base a la última vez que se ha podido localizar. ¿Vale? Entonces, esto sería una cosa importante que ya te dice dónde está el móvil. Pero luego, además, en la barra lateral izquierda tenemos tres botones extremadamente útiles. El primero es para reproducir un sonido en tu móvil. Este es muy interesante, sobre todo si has perdido tu móvil en casa. ¿Vale? Entonces, abres un momento el ordenador, entras a esta sección y le das a reproducir sonido y te sonará. Mira, le voy a pulsar, tengo el móvil aquí cerca. ¿Vale? Tal y como ves, me suena. Entonces le da a dejar de sonar una vez lo encuentre. Esto es muy útil a nivel casero. Después ahí tenemos otra opción más seria que es la de bloquear el dispositivo. Lo que hace esta opción es bloquear el dispositivo y cierre sesión de tu cuenta de Google. También podrás mostrar un mensaje o un número de teléfono en la pantalla de bloqueo. Aún puedes localizar el dispositivo después de bloquearlo. ¿Vale? Es decir, básicamente aquí podrás bloquear tu dispositivo. Podrás seguir localizándolo a nivel de mapa. Saber dónde está el mapa. Y además, si quieres, también vas a poder mostrar un mensaje en la pantalla que de repente en tu móvil se vea. Lo único que se vea es un mensaje en la pantalla y esté bloqueado. Nadie puede acceder. Y, por ejemplo, podrías mostrar un mensaje de llámame a este teléfono. El móvil es mío. O algo así. ¿Vale? Y se va a cerrar sesión en tu cuenta de Google. Por lo tanto, no podrán entrar en tu cuenta de Google ni nada. Y se va a bloquear el teléfono en sí. No podrán acceder a usarlo de forma normal. ¿Vale? Tal y como es, si le pulsamos, me va a pedir la opción de poner mensaje de recuperación como opcional. Y también el teléfono donde tendrían que llamar al teléfono alternativo. Por ejemplo, el de mi madre o lo que sea. ¿Vale? Esta opción es muy útil. Y bueno, ya como última opción, última opción de ultimátum. Si ves que no puede recuperar tu móvil, pero al menos no quieres que accedan a tu información confidencial o lo que sea. Tienes la opción de borrar los datos del dispositivo. De esta manera, si le pulsas, tendrás que confirmar con el acceso de sesión a tu cuenta de Google. Pero podrás ya borrar los datos de todo el dispositivo y resetearla como si fuera de fábrica. Ten en cuenta que si borras todo el contenido de tu dispositivo, no podrás localizarlo. Va a quedar con un dispositivo de cero nuevo, pero te asegurarás de que no podrás acceder a tu contenido privado. Así que de forma resumida, este es el vídeo de esta herramienta realmente útil de Google sin instalar ningún tipo de programa extra que te permite localizar y proteger e incluso salvarte de cualquier tipo de hackeo o delincuencia con tu móvil. Espero que te haya servido. Si es así, se agradece un like y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.